La impresionante suma de dinero que se juega River o la hinchas del más grande, antes de seguir no olviden de suscribirse y activar las notificaciones. El equipo de la banda comenzó el partido mostrando superioridad y creando las oportunidades más peligrosas. Aunque no lograba convertir, destacando la falta de precisión de Miguel Borja, quien erró un gol frente al arco. Finalmente, los goles llegaron gracias a los dos jugadores uruguayos, asegurando una victoria crucial para el equipo de De Michelis. Desde el principio, el más grande sabía que enfrentaría un desafío complicado. El viaje a Venezuela y los antecedentes del rival representaban obstáculos importantes. De Michelis tuvo que armar un equipo adecuado, especialmente después del último partido contra Huracán. El objetivo era claro, ganar como visitante y dejar atrás las derrotas anteriores. Había mucho en juego desde el principio en la fase de grupos. La Conmebol anunció un aumento en los premios de la Copa Libertadores para el año 2024. En total, se distribuirán alrededor de 225.928.000 dólares en todas las etapas del torneo. Además, cada club recibirá un millón de dólares solo por participar en la fase de grupos. También habrá un premio de 330.000 dólares por cada partido ganado en esta etapa. Estos datos son fundamentales para afrontar los compromisos. ¿Qué opinan ustedes hinchas millonarios? No olviden de suscribirse, darle me gusta y comentar.